Vuelven las travesuras No hay moros en la costa Vuelve el amor Amor A primera vez Vuelven los hechizos Vuelve la magia Te lo dije Se hizo el fuego Grachi, vuelve en la pantalla de Nick No te pierdas las aventuras de esta joven brujita Lunes 1 de junio A las 10 de la noche En Nick Lunes 1 de junio